Bien mis queridos amigos, bienvenidos, les vamos a mostrar en su plenitud lo que es la presa de Aguamilpa, desde esta hermosa lancha, aquí tenemos, estamos en el vaso de la presa, que abarca más de 12 kilómetros, aquí se pesca mucho camarón, aquí es plena sierra, aquí es la sierra donde Manuel Lozada venía a esconderse de esta sierra, por eso el gobierno no podía encontrarlos, aquí en esta sierra fue donde los españoles jamás pudieron conquistar a los coras, por la posición de los cerros, no había como atacarlos, y más porque los coras usaban la guerra de guerrillas, muy buena en estos lugares, donde más de 600 españoles que habían atacado por al lado cora, y les salían del monte 100 coras, mataban 100 españoles y corrían, los españoles los seguían creyendo que iban huyendo, y del monte de ahí les salían otros 100 coras, y era una matazón de españoles, 101 años después de los aztecas, fueron conquistados los coras, como ven está muy verde ahorita el panorama, debido a las lluvias, a la existencia de lluvias, que la tierra nayarita no ocupa una pequeña lluvia para ponerse así de verde como ven ustedes. El 18 de enero de 1992, esta fresa recibió agua como nunca se había visto. Esta fresa del río, llegó hasta el grado, que se recibían más de 10 mil litros por segundo, de metros cúbicos de agua, el nivel que subió, lo pueden ver allá, a 4 metros para arriba, donde está la línea de árboles, ahí está, lo más que se llenó esta fresa, de 1992. Aquí en esta fresa hará mucho servicio, como taxis, estas lanchas, que traen de las rancherías, allá en lo profundo de la laguna, hay mucha ranchería, hay mucha ranchería en muchos pueblos, en los cuales esta lancha los transportan, como servicio de taxis. Esta fresa está situada, dos entidades relativas, están en la Nayar, y el de aquí, 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 la marca dos municipios. Aquí para Jetskin, está buenísimo para andar en motos acuáticas, en parachutes, pero no llega a ese nivel de turismo por la pandemia. Ya que la presa de Aguamilpa se estaba preparando hace dos años, para subir de nivel 2 a nivel 3 de turismo, y es cuando entran ya los parachutes, las motos acuáticos, los servicios extremos, para recibir al turismo extranjero, solo que se atravesó la pandemia y todo se quedó en plan. Muy bien, amigo, pues esta presa data de 1989, empezaron a construirla, Manuel. En el 89 y la que mataron en 1792. En 1994 fue inaugurada por el presidente de la república, el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Para cerrar esta presa, el río Santiago, que pasa por aquí, en este río Santiago, tuvieron que hacerle unos túneles enormes por los lados para desviar el agua y poder construir la cortina de cemento. Lo que no me explico, amigo, es que tenemos nosotros tres presas, tal vez las más grandes del mundo. ¿Por qué pagamos tanta luz allá en la ciudad? Bueno, Nayarit, no se vio beneficiado en lo más mínimo con estas presas, y lo que se benefició fue a los pobladores, a la fuerza de trabajo, con la pesca, con el transporte de pescado a las partes donde no hay. Estos fueron los que se beneficiaron. Pero el pueblo de Tepic y la ranchería, nada, ya que la electricidad, para arriba y para arriba, y nunca no la bajaron. Muy profunda, amigo, 187 metros. 187 metros de profundidad. ¿Está carajo? Está profundo, es por eso que esta presa es la cuarta en un tipo, en el mundo, es aquí en México la importancia. Está el Inciarnillo, en Zacatecas, está la de Chispacé, la de Malpaso, a la del Inciarnillo. ¿Qué son las tres presas muy importantes de México? ¿Es que un palanco? ¿Qué son las tres presas muy importantes de México? Gracias a esa cortina y a esa construcción que se hizo, amigo, pues se beneficiaron muchos municipios allá en la costa de Nayarit. Sí, perfectamente bien, señor Borges. Lo habíamos dicho cuando hicimos el video de Santiago Espírita, amigo, los seguidores de los amigos, las aventuras de Manuel y el Torre, hablamos de la nutrición que producía este río cuando estaba salvaje. Cuando estaba salvaje, eran muertes de animales, de ganado, de gentes, de construcción de casas, de ranchos, ya que por puertas de marcos y todo estaba al lado de por ahí, sinundaba a dos metros de acción. Hacía años, tras años, era lo único. Y gracias a esa construcción ellos ya no tienen tanta inundación, amigos. Y más porque aquí en este río, en la cuenca del río Santiago, tenemos otras dos presas, que son la del cajón, ¿cómo se llama la otra, amigo Borges? ¿La yesca? La yesca del cajón. Y el cajón. Son dos presas más que detienen el agua y la reculan. Así es. Si quieren más agua en Santiago, le abro un poquito la compuerta. Ahorita están cerradas. ¿Cuántos millones de toneladas, amigo, habrá aquí? Millones de toneladas de tilapia y de lovina, amigo. Aquí sacan millones de tilapias que se están produciendo a diario por toneladas. Ya que la presa, como puede ser, se encuentra vivos de la página, por esta discusión, que se está produciendo a diario. Así es. Miren nomás qué chulada. De presa tenemos aquí entre Pizna y Arigua. Sí, también es el ancho. Aquí hay un chulado. Al parecer esta lancha viene de Guaynabota, amigo. Esos son compañeros que vienen del montero de La Panquita, un pueblecito indígena, donde antes, antes de la pandemia, aquí veníamos a visitar un rato de muchos pueblos. Y estaba preparado todo ahí. Hacían bailes, hacían comida típica de ese lugar, que era venado, armadillo, gelines, panes, muchas cosas que comen ahí, ahí no las preparaban. Muy bien, amigos. Nos encontramos en la presa de Bomilpa, señores. A todos los suscriptores y los que faltan por suscribirse, ayúdenos, apóyennos. Estos videos son para todos ustedes. Gracias por el apoyo que hemos recibido de todos. Vean qué imponente está la naturaleza, allá al frente. Si ustedes no lo pueden ver, ahorita la vamos a dar la plaza. Vean qué chulada. Vean qué chulada. Cada uno de ellos es el Nayari. Vean qué bonito, amigos. Esta es la sierra de Alca. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! Ya se van a ver el video Ya se van a ver Ya se van a ver Ya se van a ver Ya se la aventaron los amigos Chulada de pase de La derecha Ahí está Ahí está y mis amigos a cuando los muchachos cansados de toda la semana de un duro trabajo aquí no se dedican a chupar cerveza oa tequila o malos pensamientos aquí los muchachos se vienen a jugar voleibol hacen equipos de voleibol que es el deporte exclusivo de aquí es el deporte donde les da la posibilidad de jugar ya que no podrían jugar fútbol porque las pelotas estarían en la plaza la presa de guamilpa de pelotas de fútbol el voleibol tiene cierto control al golpe para no volar las el básquetbol también es un equipo un juego que estaría lleno de pelotas de básquetbol la presa pero vean mis amigos cualquier invasión vean para allá como se divierten con el voleibol practicando jugadas practicando golpes al balón para clavarla o para hacer la que llegue chanfle para que la toque el enemigo se vaya para otro lado miren la técnica que tienen acá y de muy chiquitita ya están aprendiendo a jugar a jugar con chanfle después de estar cansados que comen aquí ay rico 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 ay rico rico ay rico rico tilapia asada puro omega 3 a mi puro omega 3 mis queridos amigos quería mencionarles que si ustedes de algún estado la república mexicana vienen aquí a pasarse un día delicioso en las rancherías para capa recinta desde en el coral de la palpita o por allá en otros pueblos se les hace tarde vean aquí tenemos lugares hoteles hoteles de lujo para venirse a hospedar aquí ahí tienen aires acondicionados tienen ventiladores que tenemos acá de de este lado por aquí está el hotel de mi amigo mario hay varios hoteles aquí para que ustedes de humberto también el hotel hay varios aquí señoras yo he venido aquí como unas seis veces y me he quedado en este hotel que está ahí vengan amigos para que pasen amigos para que pasen un día esplendoroso aquí y que no tenga preocupaciones donde hospedarse se hace agua corriente agua que viene de la sierra perdidamente filtrada aquí hay supermercados aquí hay hay todo aquí pequeñitos pero hay todo aquí en este lugar a escasos cuántos kilómetros de aquí manuel con minutos que te gustaría algunos 45 minutos de tepiga aquí manejando tranquilamente viendo el panorama y todo eso que no se venga como flecha solamente 45 minutos de tepiga aquí a la presa a la presa hay estacionamientos aquí donde guardar su coche para usted irse sin problemas y sin ningún miedo que le roben su coche aquí están bien cuidados para que vayan ustedes a las lanchas e irse a pasear excelente solamente 350 pesos un paseo delicioso en una lanchas así es vengan los invitamos a la vida vengan amigos los invitamos a que vengan aquí a pasearse y cada que vean las páginas de la aventura de manuel y borra pongan el dedito para arriba que es una hermosa experiencia las aventuras de manuel y el borde aquí en este lugar este restaurante alvarado unos amigos de nosotros que preparan la señora prepara unos pescados tan riquísimos dorados empanizados a la pared chicharrón de pescado prepara muchas cosas deliciosos en este restaurante que por la pandemia por el cob y cerraron aquí y como no se ve si alguien tiene dinero y quiere comprar este terrenito lo venden oferta muy bien amigos llega hasta el otro lado hasta la calle en terreno este muy riquísimo amigo yo y tú vienen muchas veces yo vine aquí muchas veces a comer chicharrón de pescado y filete de pescado aquí atendido por doña juanita en tortillas de harina grandotas se le echan los pedacitos de pescado se le echa ensalada de jitomate cebolla pero cilantro y chile verde picado se le echa al taco y miren hay rico 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 que desgraciadamente por la pandemia pues cerraron amigo si es cierto tiene razón por la pandemia fue que cerraron aquí que ya no hay clientes como había antes bien amigos pues vámonos vamos a otro lugar bien amigo manuel pues llegó la parte más triste de nuestro vídeo ya es el final del vídeo amigo manuel aquí en la presa de guamilpa que le pareció a usted me pareció muy hermoso por la magnitud que acabamos darnos cuenta por aquí arriba se ve precioso enormísimo pero ya abajo en la lancha se ve esto gigantesco es algo maravilloso sorprendente y está aquí en las tierras nayaritas así que amigos le recomendamos que vengan nos vamos a despedir de este vídeo pero sin antes decirles que se suscriban a la página les den like y nos aconsejan qué lugares quieren conocer nosotros personalmente vamos así estén a mitad de la sierra vamos así es amigo manuel pues llegó lo más triste del vídeo ojalá y no se nos sigan apoyando con su like con sus suscriptores suscríbanse a nuestros vídeos suscríbanse a nuestra página a nuestro canal para seguir grabando los vídeos hasta la próxima amigos hasta la próxima amigos nos vemos